Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo he dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes y vuelvas tan solo Como antes, mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Amar de amor, de ti, de mí Y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Amar, de amor, de ti, de mí Y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Amar, de amor, de ti, de mí Y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Amar, de amor, de ti, de mí Y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Y llego al parrandero ¿Por qué me reprochas que amor Que yo andé tomando Hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Con vida y cariño y te encuentro Cedosa y saliendo Cuando nos conocimos te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no me importa Yo así te quiero Me gusta el whisky y el ron de telde Me gusta el baile, la serenata Andar de barra con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el whisky y el ron de telde Me gusta el baile, la serenata Andar de fiesta con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Cuando nos conocimos te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no me importa Yo así te quiero Me gusta el whisky y el ron de telde Me gusta el baile, la serenata Andar de barra con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el whisky y el ron de telde Me gusta el baile, la serenata Andar de fiesta con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Que la cereza de una mulata Ay patito, ay cumbia Para que lo mire Que las cerezas están maduras Eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita También lo sé Tal vez el sol sobre tus labios Se posará Y tu boquita día tras día madurará Para mí o para mayo Y un poquito de coraje Y me besarás Que las cerezas están maduras Eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita También lo sé Tal vez el sol sobre tus labios Se posará Y tu boquita día tras día madurará Para mí o para mayo Y un poquito de coraje Y un poquito de coraje Y me besarás Todo fue en un día de sol Tu sonrisa daba el desnado A los árboles y alrededor Cerca del río Tu mirada me encontré Desde entonces nunca olvidaré Que al verte ni me enamoré Cerca del río Cerca del río Cerca del río Al verte allí me enamoré Cerca del río Cerca del río Cerca del río Al verte allí me enamoré Cerca del río Cerca del río, cerca del río Al verte allí me enamoré Cerca del río, cerca del río Cerca del río Al verte allí me enamoré Cerca del río Cerca del río Ahí no digas que tú no quieres Que tú no quieres, quiere mi amor Porque te amo, solo deseo Estar contigo, darte mi amor Estos momentos que así vivimos Son en mi vida un gran ilusión Hoy yo te quiero, te necesito Y tú serás mi sueño de amor Brilla el sol en la montaña Hoy el sol es más azul Es porque en mi pensamiento Tan solo mi cielo eres tú Ay no digas Ay no digas Que tú no quieres Que tú no quieres Ay no digas Que tú no quieres Que tú no quieres, quiere mi amor Porque te amo Solo deseo, solo deseo Solo deseo, estar contigo Estar contigo, darte mi amor Brilla el sol en la montaña Y ya el sol en la montaña Ahí no digas Ay no digas Que tú no quieres Que tú no quieres Ahí no digas Que tú no quieres Que tú no quieres Que tú no quieres Tú quieres, mi amor Porque te amo Solo deseo, estar contigo Darte mi amor Brilla el sol en la montaña Hoy el sol es más azul Es porque en mi pensamiento Tan solo mi cielo eres tú Y no me digas Que tú no quieres Que tienes miedo Que tienes temor Que yo sé bien Que solo soy El gran amor De tu corazón Y no me digas Que tú no quieres Que tienes miedo Que tienes temor Que yo sé bien Que solo soy El gran amor De tu corazón Para gozar en la Gomera Se marchó Colón Desde la Gomera Para descubrir América entera Del pozo La Guada El agua llevó Con la que Colón Bien la bautizó Por eso Gomera Tú eres la valiente Tú eres la madrina De ese continente De ese continente De América entera Tú eres la madrina Ay, ya lo de ese continente Ay, mira Gomera bonita Oye, Gomera valiente Tú eres la madrina De ese, de ese continente Ay, mira Gomera bonita Ay, hoy de Gomera valiente Sí, porque tú eres la madrina Ay, ya lo de ese continente La torre del conde Y el pozo La Guada Es donde Colón Más se lo pasaba Y desde tu tierra Cristóbal salió Y América entera Que la destruyó Lo dicen los chaves Lo dice la gente Tú eres la madrina De ese continente Por eso te llevo Siempre en mi memoria Que nunca te quite Esta bella historia Ay, mira Gomera bonita Ay, hoy de Gomera valiente Sí, porque tú eres la madrina Ay, ya lo de ese continente Ay, mira Gomera bonita Oye, Gomera valiente Eres la madrina De ese, de ese continente Ay, mira Gomera bonita Ay, oye Gomera valiente Sí, porque tú eres la madrina Ay, ya lo de ese continente Ay, ya lo de ese continente Ay, mira Gomera bonita Ay, mira Gomera bonita Ay, oye Gomera valiente Hay que ver las chiquitas bailando Cómo mueven de bien la cintura Cómo mueven de bien la cintura Hay que ver las chapas bailando Cómo mueven de bien la cintura En su cadera me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura En su cadera me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura Ay, mi mamá Porque las chiquitas tienen algo que me domina Ay, me doy miraditas Porque la chiquita me fascina Ay, me doy miraditas Porque la chiquita me fascina Mi gusto son las chiquitas De cinturas quebraditas Ay, mi Dios Y son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cinturas quebraditas Ay, mi Dios Y son bonitas Son las que a mí me conquistan Música Y me gusta si son furiosita Yo suspiro cuando son morena Y me gusta si son furiositas Yo suspiro cuando son morena Y me muero por una chiquita Que tenga alma y cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita Que tenga alma y cuerpo de sirena Porque las chiquitas Tienen algo que me domina Ay, me doy miraditas Porque es por que Y me muero por una chiquita